Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde qué parte del mundo se conectan. Reciban el nombre de nuestro rector, Abigail Tofema, que es un cordial saludo a las personas que se van conectando por esta sala de Zoom, pero también a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo. Y por supuesto que esta transmisión va a quedar grabada de manera automática para quienes quieran compartir la misma. En este momento o posterior a esta actividad, también van a poder tener acceso a esta sesión. Pues bueno, como punto informativo, recuerden que todos van a recibir al final de esta sesión una liga, un enlace, un link, donde van a poder descargar su constancia digital de participación. No tienen por qué compartir ningún tipo de dato por la sala de chat, sino que al final de la actividad van a poder recibir esta liga. Con ello, puedes optar a su respectiva constancia que está elaborada de manera gratuita, justamente para que todos quienes son asistentes a esta actividad puedan tener un respaldo de la misma. Así que es para nosotros un placer, ya sabemos, para que estamos convocados en esta sesión. Estamos organizando actividades en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior, organizada por la UNESCO, la cual va a ser del día 18 al día 20 de mayo de este año 2022 en la ciudad de Barcelona, España. Y como parte de esas actividades, desde UTEL, en colaboración con la UNESCO y ESAL, hemos impulsado una serie de webinars, y estamos en el segundo día de estos paneles internacionales, que cuentan con la participación de grandes amigos, expertos, sobre todo en las áreas que están siendo convocadas. Pero para dar comienzo de manera formal a esta sesión, pues vamos a dar el pase a René Aguirre, quien es nuestro director de aseguramiento de la calidad. René, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, Rafael, y estimados participantes de este segundo panel internacional sobre el mejoramiento de la educación superior. Tal cual lo señalaba Rafael, para UTEL Universidad, es un placer estar contribuyendo con la discusión global de los nuevos esquemas de la educación superior en nuestro globo terráqueo, en este caso también, con la influencia de la participación de organismos internacionales. Este segundo panel, que se inserta como la antesala a la tercera conferencia mundial de educación superior de la UNESCO, pretende desarrollar los aspectos más relevantes del impacto que ha tenido la pandemia en nuestros sistemas educativos. No es extraño para ninguno de nosotros que obviamente las universidades han tenido que evolucionar para poder atender en ambientes totalmente diferentes, ambientes especiales, cada uno de sus programas y estudiantes. Pero aquellas universidades que ya desde el inicio tenían bien establecido lo que eran los modelos de educación a distancia y la atención en línea de cada uno de sus estudiantes han podido avanzar más rápidamente. Es el caso de nuestra institución de la Universidad Tecnológica en Línea UTEL, que ha brindado soluciones y desarrollos de manera global para poder desarrollar todos estos aspectos. No obstante, la teoría y la práctica ha llevado quizás unos senderos diferentes. Y es por eso que en el día de hoy queremos compartir con tres excelentes panelistas cuál ha sido su visión acerca del impacto del COVID-19, de la pandemia. Hemos escuchado muchas experiencias desde el punto de vista de los docentes. Hemos también escuchado muchas frustraciones también desde el punto de vista de los estudiantes. Y es por eso que las instituciones de educación superior y los organismos internacionales tenemos que estar pendientes de los indicadores de gestión de toda esta situación y establecer los mecanismos de aseguramiento de la calidad, de la atención del estudiante, pero también del acompañamiento del docente en estos ambientes. Nuestros sistemas en UTEL obviamente estaban preparados para una atención 100% online porque era parte de nuestra génesis, pero obviamente también tuvimos que responder a nuevas interacciones con otras instituciones que por supuesto pidieron nuestra participación. Y es por eso que este panel internacional, hacia la tercera conferencia mundial de la educación superior del UNESCO, les brindará en los siguientes minutos las expectativas y realidades de estos tres conferencistas. A todos ustedes, enhorabuena. Gracias por participar. Y nos veremos al finalizar para compartir cada una de las conclusiones de este evento. Adelante, Rafael. Bueno, pues muchas gracias al doctor René Aguirre, quien ha dado formalmente las palabras de bienvenida y de instalación de este panel internacional. Y muy brevemente, como parte del protocolo a seguir, vamos a presentar unas diapositivas muy breves respecto a las actividades que en este caso nos competen. Pues bueno, la Conferencia Mundial de Educación Superior es un espacio increíble para que distintas personas y organizaciones aporten sus conocimientos y experiencias en torno al futuro de la educación superior, para lo cual nosotros estamos convocados. En la Agenda 2030 del Mundo existe un objetivo que es el objetivo número 4, que recita y habla sobre la educación de calidad. Dentro de este objetivo, hay tres aspectos que hay que resaltar, que dan el marco para que este tipo de actividades se sigan realizando en distintas partes del planeta. La primera es el valor del emprendimiento y cómo las organizaciones deben fomentarlo desde sus respectivas líneas estratégicas. La segunda es el valor del docente y fíjense cómo el rol del docente, a pesar de todo lo que está ocurriendo hoy en día, está dentro de una agenda al año 2030 y, por supuesto, hacia más adelante. Y por ende, las universidades y cualquier centro de formación del planeta potencian justamente esta mirada desde el ejercicio, desde la práctica de la docencia como tal. Y el tercer elemento es el concepto universidad que aún permanece dentro de la agenda de las Naciones Unidas como una organización que está diseñada para poder transformarse y poder transformar al resto de las personas. Como lo comentamos, del 18 al 20 de mayo se va a realizar esta actividad y va a congregar a miles de personas en un formato híbrido. Hay quienes podrán asistir de manera presencial y quienes no lo pueden hacer de manera en línea a través de los respectivos streaming que se van a realizar en esta actividad. Por supuesto, ¿qué va a suceder? En esta presentación aparecen seis etapas, cada una de manera gradual, que se van a desarrollar justamente a lo largo de estos dos a tres días de evento en el mes de mayo. Pero también, creo que es muy importante, son las diferentes categorías en las cuales se van a realizar una gran cantidad de actividades distintas. Y por supuesto, si ustedes ven lo que tenemos aquí en pantalla, pues hay categorías para todos los gustos, para todas las investigaciones, para todos los aportes, para todos los países, para todas las personas. Así que, los invitamos obviamente a participar en un evento tan grande como este, en el cual, por supuesto, y para poder realizar una actividad de esta magnitud, tiene que contarse justamente con el apoyo y con la colaboración, con una sinergia importante, con diferentes organizaciones, con las cuales, pues, ya este tipo de evento está en fase de preparación. Por supuesto, existe una, en la página web de la UNESCO, la información principal. También, ustedes pueden utilizar el hashtag WHEC2022, que es el que se está utilizando para poder promocionar esta actividad. Ustedes pueden ingresar a la página web de la UNESCO, y por supuesto, comunicarse a través de los correos electrónicos que se encuentran disponibles, para poder optar a cualquier información. Y, por supuesto, ampliar estas pequeñas diapositivas que acabamos justamente de compartir. Así que, pues, para comenzar, nuestro panel, vamos a darle el pase a Giorgio Marinoni, que se conecta desde la ciudad de París, en Francia. Giorgio va a compartir la ponencia sobre la educación superior después de la pandemia, en el marco del COVID-19, cómo hay perspectivas por el futuro, y paso a poder compartir un poco el perfil de Giorgio. Giorgio es director de Educación Superior e Internacionalización de la Asociación Internacional de Universidades, desde febrero de 2015. Es el responsable de la internacionalización, una de las cuatro prioridades estratégicas de la asociación. Es el coordinador del programa ISAS 2.0, de Servicios de Asesoría para el Avance de la Internacionalización, y coordinador de NIEA, una red global de asociaciones no gubernamentales sin fines de lucro, cuyo principal propósito declarado es avanzar en la internacionalización de la educación superior. En el año 2019 ha publicado el informe de la quinta encuesta mundial sobre internacionalización de la educación superior, en 2020, de la primera encuesta mundial sobre el impacto del COVID en la educación superior, y es el coordinador de la segunda edición de la misma encuesta que se ha desarrollado en el primer semestre de 2021. Por supuesto, este panel internacional ha sido desarrollado convocando organismos internacionales de la educación superior, lleva como título principal aportes de la educación superior en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y por supuesto, cada uno de nuestros invitados van a abordarlo desde sus experiencias, basado justamente en este enfoque. Giorgio, muy buenos días, saludos desde Latinoamérica, adelante, por favor, con el primer bloque de tu intervención. Muchas gracias, Rafael, por la invitación, y buenos días, buenas tardes, o también puede ser buenas noches a algunos que están conectados de otra parte del mundo. Voy a compartir mi presentación enseguida. Como ha dicho Rafael, el título de mi ponencia es la educación superior después de la pandemia de COVID-19, y la idea es ver cuáles son las perspectivas por un futuro sostenible. Y quiero empezar eso partiendo de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la educación para el desarrollo sostenible que se ha tenido en Berlín en mayo de 2021. Podemos ver en esta transparencia que en esta conferencia la UNESCO ha claramente dicho que es necesario actuar con urgencia. Los desafíos que tenemos enfrente son urgentes. No podemos esperar más. Y también está claro que la educación es fundamental para responder al imperativo del desarrollo sostenible. Y sobre todo la educación puede fornir un apoyo para toda la dimensión del desarrollo sostenible. Por eso, la educación para el desarrollo sostenible es absolutamente la base para hacer una transformación hacia el desarrollo sostenible. Y por lo último, vemos también que la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las diferencias y las desigualdades y los retos que tenemos que afrontar. Entonces, partiendo de este presupuesto, tenemos dos palabras a las cuales tenemos que encontrar una respuesta. La primera es, ¿cómo ha cambiado la educación superior debido a la pandemia de la COVID-19? ¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia de la COVID-19 sobre la educación superior? Y después, ¿cuáles son las consecuencias de eso por el papel que la educación superior tiene que jugar en el desarrollo sostenible? Para responder a estas dos preguntas, la Asociación Internacional de las Universidades ha desarrollado dos encuestas mundiales que voy a hablar, sobre todo, de la segunda en poco tiempo. Pero primero tengo que decir dos palabras sobre qué es la Asociación Internacional de las Universidades que yo represento aquí. La Asociación Internacional de las Universidades se propone de ser la voz global de la educación superior. Es una ONG que ha sido creada para el UNESCO en 1950. Pero todavía basada en la UNESCO, pero independiente de la UNESCO, es una asociación de universidades. Tenemos más de 600 miembros en más de 120 países en el mundo. Y somos, verdad, un foro mundial para crear contactos. Y trabajamos sobre cuatro prioridades estratégicas que podemos ver aquí. El liderazgo, la internacionalización, el desarrollo sostenible y la transición digital. Como he mencionado antes, la IU, para responder a las dos preguntas que hemos visto antes, ha desarrollado dos encuestas mundiales. La primera ha sido hecha en 2020 y ha sido una encuesta muy rápida para ver cuál era la situación debido a la pandemia en este periodo. Y la segunda ha sido desarrollada entre el 15 de febrero y el 1 de junio del 2021. Era una encuesta en línea que tenía como objetivo de tener la perspectiva institucional. Entonces, una encuesta que preguntaba solo una respuesta por institución de educación superior. Ha tenido 496 respuestas en 112 países y territorios. Entonces, una buena distribución territorial a nivel mundial. Y eso ha sido suficiente para hacer un análisis estatístico a nivel global, claramente, pero también en cuatro regiones del mundo, que son África, las Américas juntas, y voy a explicar después por qué, Asia, el Pacífico y Europa. También ha sido un esfuerzo conjunto, no ha sido un esfuerzo solamente de la Asociación Internacional de las Universidades. Y aquí en esta transparencia se ven todas las asociaciones que han contribuido a desarrollar esta encuesta. No voy a tardar más en esta transparencia. Aquí se puede ver el informe que ha sido publicado hace muy poco, el primer de marzo de 2022. Y en esta transparencia también hay el enlace por descargarlo. Y ese informe es también un producto abierto de conocimiento que ha sido enviado a la tercera conferencia mundial de la educación superior de la UNESCO. Entonces, es perfectamente en tema del discurso de hoy. Algunas palabras sobre esta encuesta. Como hemos visto, hay respuestas de cuatro regiones. Es importante decir por qué solo cuatro regiones. Porque el número de respuestas de América del Norte era tan poco que no se podía tratar de una forma estatística relevante la respuesta de América del Norte. Solo son 10% de la respuesta de toda la región de América. Entonces, eso es importante cuando vemos la respuesta de la América. es principalmente América Latina y el Caribe. La encuesta tenía cuatro partes principales. Se miraba el efecto de la COVID-19 sobre todo las actividades y las misiones de la educación superior. Entonces, la gobernanza, la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y el compromiso comunitario social. Empezando por la gobernanza, ¿cuáles son los resultados más relevantes de la encuesta? Vemos ya, a nivel financiario, vemos dos efectos importantes. A nivel de ingreso, los fondos externos, los fondos que no son los fondos principales como la financiación pública y la tasa de matrículas, pero los fondos que vienen del sector privado, han sido los más afectados. Y también vemos una elevada desigualdad entre las instituciones de educación superior. Y eso lo vemos también por lo que es de la financiación pública y de las tasas de matrícula. Y sobre todo, entre regiones del mundo, vemos este efecto muy importante en América y en África. En cambio, en Asia Pacífica y en Europa, tenemos una situación mucho más estable. Y eso lo vemos por otras partes de la encuesta. Es una tendencia bastante general. A nivel de gastos, aquí también hemos visto que los gastos externos y sobre todo la colaboración internacional y el compromiso con la comunidad han sido los gastos que han disminuido más. Aquí también vemos mucha desigualdad entre la institución de educación superior en diferentes regiones del mundo y también en algunas regiones. Especialmente en América hay mucha desigualdad entre instituciones de educación superior. A nivel de regiones, el impacto ha sido mucho más importante en África, que es la única región donde vemos una disminución de una aumentación de algunos gastos y una disminución de otros gastos. A nivel de recursos humanos, vemos que los salarios y el despido y la contratación del personal académico no han cambiado. Esta es una buena noticia, generalmente no han cambiado, pero la carga de trabajo media del personal académico y también del personal administrativo ha aumentado enormemente en todo el mundo y sobre todo en América. ¿Qué significa eso por el futuro y por el futuro de la contribución de la educación superior para el desarrollo sostenible? Vemos que una situación en la cual la institución de educación superior se enfrenta a hacer más con menos recursos. Eso claramente es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque la institución de educación superior puede priorizar las actividades decimos de base que son la enseñanza y puede ser también a un segundo nivel la investigación y pueden disminuir las actividades de colaboración internacional y también del compromiso con la comunidad. ¿Qué significa eso? Que hay un riesgo concreto que el papel de la educación superior hacia el desarrollo sostenible se vea debilitado. Entonces, es necesario agir e entreprender actividades para evitar este riesgo. A nivel de enseñanza y aprendizaje, ¿cuál ha sido el papel de la COVID-19? Vemos un desarrollo sustancial de actividades en línea a nivel de docencia, pero también a nivel de investigación, a nivel de intercambio virtual y lo vemos en todas las regiones del mundo. Al mismo nivel, vemos que este desarrollo de actividades en línea no ha sido igual por todas las disciplinas académicas. Hay algunas disciplinas académicas, como las humanidades, las ciencias sociales, donde este desarrollo de la enseñanza en línea ha sido mucho más fácil que otras, como las ciencias naturales, medicina, ingeniería, que requieren que requieren más presencia, probablemente porque requieren práctica en laboratorios. Esto es importante cuando vamos a hablar de los planes de estudio. Todavía los planes de estudio no han cambiado en la mayoría de las instituciones de educación superior, eso es importante decirlo. Mucho más que cambiar los planes de estudio, se ha cambiado la modalidad en la implementación de los planes de estudio. Y también aquí vemos una diferencia entre algunos planes de estudio que se han vuelto más prácticos y otros que se han vuelto más teóricos. ¿Cómo se puede explicar este aparente paradoxo? Se puede explicar con la diferencia por disciplina que ya he dicho antes. Aquí, ¿cuál es la perspectiva para el futuro en la enseñanza y el aprendizaje? Claramente que el desarrollo de nuevas tecnologías y de actividades en línea ha abierto nuevas oportunidades, pero también pone nuevos desafíos. Es necesario transformar los planes de estudio hasta una educación para el desarrollo sostenible. Pero en esta transformación es importante comprender que las diferencias de disciplina necesitan una transformación apropiada y diferente. A nivel de investigación vemos algo muy interesante. a nivel de financiación y también a nivel de colaboración internacional la pandemia no ha tenido un efecto sustancial en todas las regiones del mundo. Entonces vemos un efecto mucho más importante en la enseñanza y el aprendizaje que en la investigación. Pero eso no significa que no ha tenido un efecto y sobre todo vemos que en algunas regiones del mundo en América y en África hay un presentaje importante de instituciones de educación superior que reportan una disminución de la financiación. Al mismo tiempo estas dos regiones África y Américas son las regiones donde hay más desigualdad entre la institución de educación superior pero son también las regiones donde hay el presentaje más alto de instituciones de educación superior que han visto una aumentación de la cantidad y también de la calidad de colaboración internacional y eso creo que es muy interesante. ¿Cuáles son entonces las perspectivas para el futuro en este sentido de investigación? Ya podemos decir que la pandemia no ha destruido la investigación de una forma al revés ha creado nuevas oportunidades de colaboración gracias a la transformación digital a la posibilidad de colaboración a distancia pero también no tenemos que olvidar el riesgo de desigualdad creciente entre las diferentes regiones del mundo pero también entre instituciones de educación superior en la misma región otra vez este papel de un riesgo de desigualdad lo vamos a encontrar en todos los aspectos de la educación superior y si algo ha puesto en evidencia también a nivel de investigación es la necesidad de mucha más colaboración a nivel mundial por el compromiso comunitario social aquí vemos un efecto de la pandemia muy desigual otra vez muy desigual entre las diferentes regiones del mundo pero también entre instituciones de educación superior en la misma región del mundo y aquí vemos en diferentes regiones del mundo efectos completamente diferentes por ejemplo en América el efecto ha sido maritoriamente positivo el compromiso comunitario ha aumentado la institución de educación superior ha respondido a la pandemia con más actividades hacia la comunidad al revés en África ha sido exactamente lo opuesto la institución de educación superior han probablemente porque no tenía recursos o porque tenían que focalizarse más en otras actividades han disminuido su compromiso con la comunidad algo muy importante la pandemia no ha tenido efecto en la autonomía institucional y en la libertad académica y eso es muy importante eso significa que las instituciones todavía pueden agir independientemente y no han tenido que ser demasiado vinculada a las actividades de los gobiernos y también hemos visto que no han cambiado mucho los valores académicos los principios académicos pero sí que cuando no han cambiado el valor académico que ha sido puesto en Revive ha sido la importancia de la igualdad ¿qué significa eso para las perspectivas para el futuro? Otra vez este riesgo de desigualdad creciente pero eso significa también que la aumentación del valor de la igualdad como valor académico significa que la institución de educación superior son conscientes de este riesgo y tienen la capacidad de minimizarlo otra vez es necesaria mucha más solidariedad entre la institución de educación superior al interior de la misma región y también entre diferentes regiones del mundo pero no solo una colaboración entre instituciones de educación superior pero es necesaria también una colaboración entre diferentes instituciones de educación superior y diferentes actores sociales entonces para concluir mi presentación ¿cuál es? ¿cuál han sido? ¿cómo podemos decir? ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la educación superior? lo vemos ha sido un impacto misto ha sido un impacto que ha creado más desigualdad entre diferentes instituciones de educación superior entre diferentes regiones del mundo en la misma región del mundo pero no todos los efectos de la pandemia han sido negativos hemos visto que la pandemia ha creado muchas más oportunidades y ha estimulado la innovación y algunas transformaciones que ya estaban en acto otra cosa que la pandemia ha hecho ha demostrado que los desafíos globales solo se pueden resolver a nivel mundial y que la contribución de la comunidad de educación superior a la sociedad es necesaria ahora más que nunca desafortunadamente si vemos cómo está lo que está pasando en el mundo y me refiero aquí a la situación en Europa que no está lejos de mí en el este de Europa entre Rusia y Ucraina eso está muy lejos de estar ganando tenemos todavía que aprender por eso el papel de la educación superior es fundamental necesitamos mucha más colaboración entre la institución de educación superior a nivel mundial si queremos verdaderamente crear un futuro mejor y más sostenible muchas gracias para la atención y estaré encantado de responder a cualquier pregunta muchas gracias Giorgio como siempre una presentación impecable de todas maneras seguramente vamos a tener algunos comentarios por el chat así que por favor te pido estar prevenido y por supuesto gracias por respetar el tiempo que es algo muy preciado en este tipo de actividades más cuando son síncronas así que vamos a continuar esta actividad que estamos desarrollando para lo cual todos hemos sido convocados muchas gracias por estar acá quienes están en Zoom quienes están también acompañándonos a través de Facebook que bueno pueden hacer también sus comentarios y el equipo de social media va a compartir lo mismo con nuestros speakers pues bueno tenemos a nuestro buen amigo Carlos Alberto Pereira de Oliveira que se conecta desde la ciudad de Río de Janeiro en Brasil muy bueno tener a Carlos con nosotros vamos a presentarlo rápidamente el título de su tema es el papel estratégico de las instituciones de educación superior para el aprendizaje a lo largo de la vida para el logro de la agenda 20-30 de la organización de Naciones Unidas pues Carlos es subdirector del Instituto Multidisciplinario del Desarrollo Humano con tecnologías de la Universidad del Estado de Río de Janeiro profesor adjunto de la Universidad del Estado de Río de Janeiro desde 1982 miembro de la Junta del Consejo Internacional para la Educación Abierta y a Distancia el ICDE asesor externo temporal del Academy Learning Strategy Group de la Organización Mundial de la Salud miembro del Comité Especial de Combate contra el COVID-19 de la ciudad de Río de Janeiro integrante de la coordinación del proyecto nacional del Ministerio de Educación de Brasil con ejecución descentralizada por el Laboratorio de Innovación Tecnológica de Salud de la Universidad Federal de Río Grande del Norte y miembro del Comité de Ética en Investigación de la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro pues bueno Carlos es un gusto tenerte con nosotros su disertación va a ser en inglés y vamos a tener una traducción simultánea con nuestro equipo a través de Rodrigo Caballero así que por favor comenzamos este bloque contigo Carlos un gusto verte nuevamente en la virtualidad y tenerte con nosotros adelante por favor muchas gracias por la invitación de estar con ustedes acá no voy a hablar por tuñol pero estoy muy contento de estar con ustedes y todos los otros especialmente por el cariñoso convite para esta ponencia I'm going to speak about I'll open my presentation and I will speak about the strategic role of higher education institutions for lifelong learning for the achievement of UN Agenda 2030 well you all know the 17 objetivos de desarrollo sustenible and how did we arrive and I think it's very good if we can arrive how did we arrive at the sustainable development goals 2030 agenda should I stop for the transition or can I go so let's think about to the international experiences of agreements initiated within the 1992 declaration of Rio de Janeiro and then we culminated with the eight millennial development goals to 2015 after two years of consultations and meetings the United Nations presented the sustainable development goals 2030 agenda that was approved by 195 countries after the experience international agreements with the declaration of Rio of Janeiro in 1992 and that culminated with the definition of the eight objectives of development of the millennium between 2000 and 2015 after two years of consultations and meetings the United Nations presented the agenda of the objectives of sustainable 20 30 approved by 195 countries it's all a call the agenda is a call for action to change our world it is an agenda of the people by the people and for the people este llamado de acción es para cambiar el mundo esta agenda fue creada del pueblo por el pueblo y para el pueblo we have 17 sustainable development goals with 169 targets what is very important they are all integrated indivisible that's why it is not so much important to speak about sustainable development goal four or three because they are all integrated and indivisible global in nature universally applicable different national national realities capacity and levels of development have to be considered and what is more important is that no one is left behind there are 17 objectives of sustainable and the 169 goals are integrated and indivisible global and universal and universal values and values and and respect and policies and national priorities and to improve this collective journey we promise that no one should be left out it's very important that we then address the 16 other sustainable development goals without quality education for all in a lifelong learning perspective so it's useless to try and speak of different of the different sustainable development goals it's not like the eighth millennium development goals they are all interlinked but it is going to be impossible to get to the sustainable development goals without quality education but what kind of quality education it has to be in a lifelong learning perspective and then I just put some of them which is goal number three of the health goals of number five achieve gender equality of goal 8 promote sustainable inclusive sustainable economy and that build resilience infrastructure is strengthening the means of implementation with goal global partnership but how are we going to do that without excellent quality education in a lifelong learning perspective it's very important that when we approach those sustainable development goals, the 16 goals, without a quality education for all, it's a permanent learning perspective. That's why objectives such as the number three that guarantee a healthy life and guarantee promote the good health for everyone in all ages, or the objective five that speaks of achieving gender equality equality and empower women and children, or the objective eight that speaks of promoting sustainable sustainable economic growth, inclusive and sustainable, or the nine that speaks of building resistant infrastructures, promoting inclusive and sustainable industrialization and foment sustainable development goals. But then, so that we can achieve all the sustainable development goals, we have to think of partnership. One of the most important things for Agenda 2030 is how do we establish partnerships and they have to be with this interlinked and integrated nature of the sustainable development goals are of crucial importance. So, we have to think, when we are thinking in our higher education institutions, how we are going to contribute in the Agenda 2030, we have to think how interlinked and integrated are we in our community, in our region, in our country, in our continent, and in the world. One of the most important things about the Agenda 2030 is how we are going to establish these collaborations, these partnerships, and how they are going to interrelate the character integrated of the objectives of sustainable development. If we take into consideration of the declaration, the beginning of the agenda, I chose two things that we have to keep in mind. We are committed to achieving what kind of sustainable development in three dimensions. We have to think of a higher education institution and its roles, thinking of economical, social, and environmental dimensions of the Agenda 2030. And let us keep in mind, as we embark on this great collective journey, it's not just mentioning it's collective, it's because being collective is strategic for Agenda 2030. We pray that no one will be left behind. In the assignment of the Understandable Developmental Declaration, we will inspire the Agenda 2030 and Sustainable Development Development, we will help 열 worms to develop its development in three dimensions both economic, social, and environmental in the way, in the way as a linear and integrated. We will focus on the developing objectives of the millennium, and we will try to address its goals pendientes. como instituciones de educación superior, debemos pensar en la economía social, en el medio ambiente y cómo estas dimensiones aportan a la Agenda 2030, haciéndonos recordar que como un gran colectivo debemos tener en cuenta que mientras nos embarcamos en este gran viaje nos comprometemos a que nadie debe quedarse fuera o atrás. ¿Qué es nuestro mundo hoy? So, remember, lo que yo decía sobre la declaración, es la base de mi presentación, es la Agenda. I have dos primeros mencionados aquí, desde ese momento, en 2015. La Agenda builds on los milleniales de desarrollo, vamos a ir de los milleniales de desarrollo y vamos a ir más adelante. Reflecte en la aprobación integrada que hemos decidido, hay más interconexiones y más corto-catching elementos across los nuevos proyectos y proyectos. Pero, luego, nos aseguramos que durante estos tiempos, tenemos la COVID-19 pandemia y el conflicto que se inició por Rusia contra la Ukraine. Y yo quería mencionar estos tiempos que son realmente van a interconexer en el objetivo de la Agenda 2030. Considerando la COVID-19 pandemia, ya tenemos dos años. Nexto semana, vamos a tener este aniversario. And then, just after the worst moment of the pandemic, we start a conflict, not we, but Russia, start a conflict against Ukraine. Rodri, hagamos algo, por favor. Vamos a consultarle a Carlos si podemos compartir su presentación. Claro, claro. Puede compartir todo. Buenísimo. Entonces, vamos con el equipo de moderadores. Vamos a compartir la presentación. Tenemos varias preguntas, así que vamos muy bien. Gracias, Carlos. Podemos continuar. Gracias. Para el equipo vamos en la plantilla número 9. Para entender nuestro mundo actual, debemos saber que la nueva agenda se basa en los objetivos de desarrollo del milenio y que pretende completar lo que estos no consiguieron, sobre todo para llegar a los más vulnerables. Reflejando el enfoque integrado que hemos decidido, hay profundas interconexiones y muchos elementos transversales en los nuevos objetivos y metas. A esto debemos añadirle la pandemia del COVID-19, que en dos semanas cumpliremos dos años desde que este inició, y el conflicto iniciado por Rusia, que es un conflicto que afecta a toda la población mundial. El desarrollo sostenible no puede realizarse sin la paz y la seguridad. Y la paz y la seguridad estarán en riesgo sin el desarrollo sostenible. Y quería mencionar esto en este momento, porque es imposible hablar de la vida sostenible si no tenemos paz y seguridad en el mundo. El desarrollo sostenible no puede realizarse si no existe paz y seguridad. Y esta paz y seguridad están en peligro sin el desarrollo sostenible. Sin este desarrollo sostenible, es necesario mencionar que en este momento es imposible hablar hablar de sustentabilidad si no tenemos paz y seguridad en el mundo. La nueva agenda. La gente que es vulnerada debe ser empoderada. Y ¿y son son vulnerables? Inocional people, children, young persons with disabilities, people living with HIV or AIDS, all persons, indigenous populations, refugees, and internally displaced persons and immigrants. Commit with quality education, and this is very important when we are thinking of lifelong learning, which is the basis of sustainable development goal number four, which is equitable quality education at all levels, early childhood, primary, secondary, tertiary, technical, and vocational training. So let us think when we are talking about our higher education institution, how are we getting involved with this view of education? In the agenda, all the children, the young people, people with disabilities, where more than 80% live in poverty, people with HIV or SIDA, people mayors, people indígenas, refugees and displaced internals, as well as migrants. Además, el objetivo número cuatro es el que toca este tema, y es por eso que necesitamos que nosotros, como instituciones de educación superior, nos comprometamos con el desarrollo de esta. The scale and ambition of the new agenda requires, what does it require? A revitalized global partnership. We need it. We need global solidarity. We need intensive global engagement. engagement. And who should be engagement? Everybody, every institution, governments, the private sector, civil society, the United Nations system, and no other actors. That's where we are, mobilizing all available resources to the agenda, to the achievement of the goals of the Agenda 2030. Necesitamos un intensivo engagement global, para poder comprometer a todas las personas en todas las situaciones, gobiernos, sectores privados, sociedad civil, los sistemas de Naciones Unidas, y otros actores. Ahí es donde encontraremos disponible la movilización de recursos en pro de la Agenda de hoy. Let us have a look at the aspects of Sustainable Development 3 and 4. Ensuring healthy lives and promote well-being for all ages. If it were not education and lifelong learning in health, we would have had much more, many more deaths than we had during the COVID-19. The use of intensive technology for the training and for lifelong learning, we saved lives. That's why we keep saying at the WHO, the World Health Organization, we keep saying that learning saves lives. And we learned that during the pandemic. And then the most important thing in standard development goal number three is that we have to recruit, to develop, to train and to retain the health workforce with quality so that we can work with the communities and make the health better. Goal number four is to ensure inclusive and equitable quality. We all know that. But what kind of quality in the tertiary and universities? Affordable. Quality, technical, vocational and tertiary education, including university. It has to be also affordable. Affordable. We have some aspects of the ODS 3 and 4. In the Objetivo 3. Se busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la formación y la retención del personal sanitario en los países de desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares del desarrollo. Bien lo decían algunas organizaciones, que el estudiar es salvar vidas durante la pandemia. Un momento. Learning saves lives is one of the hashtags that we use at the WHO World Health Organization, which means please translate it in Spanish, which is learning saves lives. Creo que sea la aprendizaje salva las vidas. Creo que algo como eso. Correcto. El hashtag el aprendizaje salva vidas es el que usa la Organización Mundial de la Salud. Además, si abordamos el Objetivo 4, que garantiza la educación inclusiva y equidad de calidad y promueve oportunidades de aprendizaje permanentes para todos, podemos ver que para el 2023 garantizar la igualdad de accesos de todas las mujeres y los hombres a una educación técnica profesional y terciaria asequible de calidad va a ser incluida en las universidades. Y luego, los últimos colores del estudio van a ser de la Salud. Estad de Defección Global 4. Educación 2030. Planando a la Dirección del recovery. Por ejemplo, en esta explicación inclusiva y equitabilización de la educación. and promote lifelong learning opportunities for all. So this is the document you can consult after. But then promoting lifelong learning. What is this lifelong learning? It's not continuing education. It's more than that. We have to consider lifelong learning. It is the guiding element of the entire SDG4, taking us from early childhood education to the highest levels of formal education. Lifelong learning must be complemented and supplemented by flexible learning opportunities. Pay attention to this through training paths that recognize and certify knowledge learned in the world of work informally and also with the use of technologies of information and communication. If we talk about the promotion of the permanent learning, lifelong learning, in English, this should be the element rector of all the objectives of sustainable number 4, which leads us from the education infantil to the highest levels of the education formal. For this, we are going to focus on the action of the ODS number 4, Education 2030, which we will be able to review later. Además, el aprendizaje permanente debe complementarse y completarse con oportunidades de aprendizaje flexible a través de vías de formación que reconozcan y certifiquen los conocimientos aprendidos en el mundo laboral de manera informal y también con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Continuing in this promoting lifelong learning, it is for all ages. Remember that people are living more and they have to contribute more in their society and they have to learn during all their lives, beginning at birth, lifelong learning for all in all settings and at all levels. But in this, we need partnerships at the local, regional, national and international levels. This requires the provision of multiple flexible learning pathways. Now, pay attention, different entry points and re-entry points, because lifelong learning is not learning the same thing or the same career during all your life. You can change during your lifetime. And so this is why we have new entry points, re-entry points, links between formal and non-formal structures, the recognition, validation, accreditation of knowledge, skills, competences that we get in non-formal and informal education. Lifelong learning also includes equitable and increased access to quality technical and vocational education and training and to higher education and research. We do attention to relevant quality assurance. Seguimos hablando de la promoción del aprendizaje permanente. Es muy importante entender que todos los grupos etarios, incluidos los adultos, deben tener oportunidades de aprender y de seguir aprendiendo. Empezando por el nacimiento, el aprendizaje permanente para todos, en todos los entornos y en todos los niveles educativos. Y asociaciones sólidas a nivel local, regional, nacional e internacional. Para ello, es necesario ofrecer vías de aprendizaje múltiples y flexibles. Y más importante aún, puntos de entrada y reentrada a todas las edades y en todos los niveles educativos. Reforzando así los vínculos entre las estructuras, tanto formales como no formales. Y reconocer, validar y acreditar los conocimientos, las actitudes y las competencias adquiridas a través de la educación, tanto formal como no formal. Finalmente, el aprendizaje permanente también incluye un acceso equitativo y creciente a la educación y formación técnica y profesional de calidad y la enseñanza, además superior e investigación. Prestando la debida atención a la garantía de la calidad permanente. Ahora, y este es el segundo slide que todavía tenemos. Estas son dos preguntas para tu institución. Tú que están atendiendo esta sesión ahora, o que van a ver en YouTube o Facebook, mirando el pasado, desde 2015 a 2016 a hoy, mirando el tiempo que hemos tenido para 2030 y el compromiso para la futura de la educación. Y ahora, estoy mencionando, no estoy pensando en la futura de la educación, sino en la futura de la educación, pero en la futura de la educación. Ahora, nos preguntamos a nosotros, ¿cuál es la educación de la educación y lo que necesitamos hacer para assumir o deepenen la liderazgo de escuchar, de mobilizar y conectar con las necesidades y expectativas de los stakeholderses de la perspectiva de la vida 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 de la vida? Y luego, la última cosa, recuerda, no hay una persona que debería dejarse de detrás. Mirando el pasado, desde 2016 a 2017 hasta hoy, quiero dejarlos con dos preguntas para su institución, o ustedes que están atendiendo en vivo o van a ver la transmisión luego por YouTube o Facebook. Mirando el tiempo que tenemos y el camino hacia la agenda 2030 y los compromisos con los futuros de la educación, y no los futuros de la educación como tal, sino como los otros futuros de educación, preguntémonos dónde estarán nuestras IES y qué debemos hacer para asumir o profundizar el liderazgo, para escuchar, movilizar y conectar con las necesidades y expectativas de los interesados desde las perspectivas del aprendizaje permanente para todos, teniendo siempre en cuenta. Y recuérdenlo, ninguna persona debe quedar atrás. Muchísimas gracias. I'm really, I regret that I don't speak Spanish. I regret that I don't speak Portunyolo either, but I'm very, very happy to have the opportunity to be with you all. Thank you for my translator. Muchísimas gracias. And I'm open to all questions. And here you have my mobile number and WhatsApp. Thank you very much. Muchísimas gracias. Lamento no haber podido hablar en español o en Portunyol, pero quiero agradecerles a todos por haberse conectado y por haber hecho las preguntas. Estoy abierto a todas las que puedan haber. Pueden encontrar ahí mi número y mi WhatsApp, mi correo, para que puedan contactarse conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, fíjense, uno de los comentarios que están colocando por aquí, por el chat, Carlos, te han puesto como un genio, por cierto. Te felicito, mucho gusto, espectacular. Comenzamos este panel con Giorgio Marinoni, quien nos aterrizó, nos puso los pies sobre la tierra sobre lo que ha ocurrido en estos casi dos años de pandemia, para esta parte del mundo, obviamente, y cómo ello ha servido para forjar algunos retos distintos, pero también como un espacio para que la educación superior también sea, obviamente, protagonista. Educación superior en línea, en este caso. Seguimos con Carlos, quien nos ha llevado a través de la memoria y nos ha puesto nuevamente en vitrina a los objetivos de desarrollo del milenio como un primer ejercicio, una prueba que no superamos como planeta y que dieron parte en el año 2015 a los objetivos de desarrollo sostenible. Pasamos a estos 17 objetivos extraordinarios donde quienes hacemos educación tenemos una responsabilidad, no solamente en torno al objetivo número 4 que habla sobre educación de calidad, sino a otros más. Tenemos algunas preguntas interesantes sobre el futuro de esta medición que estamos a escasos 7 años y un poquito más para poder evaluar si realmente estos objetivos se han cumplido. Y por cierto, en la medida que se cumplan, nos estamos jugando nada más y nada menos que la prosecución de la especie. No estamos jugando nuestra supervivencia hacia el futuro. O sea, no es algo que es menor. Así que te pido, Carlos, por favor, estar atento del chat porque ahí tienes una cantidad de preguntas y de comentarios. Creo que es bueno atenderlo. Y continuamos ahora con nuestro buen amigo Germán Ruiz que ya se encuentra con nosotros. Germán Ruiz se conecta desde la Ciudad de México y va a abordar el tema Aportes de la Educación Superior en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Germán Ruiz es doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Se ha desempeñado profesionalmente en áreas gubernamentales y de investigación, desarrollando actividades en temáticas como educación, salud, comunicación social y telecomunicación. En su trayectoria, como docente, es profesor de asignaturas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y asesor en el posgrado del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Ha colaborado en la coordinación y gestión de proyectos internacionales en el ámbito de la educación, entre los que destacan la plataforma de cursos en línea MOOC México X con la Secretaría de Educación Pública de México. El canal de televisión satelital iberoamericano con la Secretaría General Iberoamericana y Ventana Educativa con el Programa Mesoamericano de Cooperación. Actualmente colabora como coordinador ejecutivo del Espacio Común de Educación en Línea para la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros, Germán. Estamos todos atentos para poder aprender de ti nuevamente. Adelante, por favor. Gracias, Rafael. La verdad, agradecer a las autoridades de la Universidad UTEL que nos han convocado a esta conversación, a esta reflexión, pero sobre todo a esta acción colaborativa que es uno de los ejes estratégicos que recordemos de los indicadores ODS, trabajar de manera colaborativa. Así que muchas gracias a toda la comunidad educativa de la UTEL que se conecta y a todo el público en general que nos sigue desde distintas redes sociales. Quiero agradecerles también buenas tardes, buenas noches donde se encuentren. Gracias a la educación en línea podemos tener estas conversaciones. Y yo me congratulo en estar justamente el día de hoy con dos grandes colegas de IGDE y AU, que son instituciones que han trabajado en el ámbito de la educación y que sin lugar a dudas también están proponiendo asuntos relevantes para esta Conferencia Mundial de Educación Superior. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder ir presentándoles justamente el tema, el motivo de la invitación que justamente me hacían para poder participar sobre los aportes de la educación superior de la Agenda 2030 y las universidades. Esto es algo fundamental que sin lugar a dudas tenemos que verlo como la verdadera punta del iceberg. Ya lo comentaba Rafael, ya lo comentaba también las reflexiones de Gio. Hay un elemento fundamental que tiene que mirar hacia el futuro, que tiene que mirar hacia el futuro, pero sobre todo que tiene que actuar justamente en consecuencia en el presente. Las tres grandes acciones que hacen las universidades, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, son los ejes fundamentales por los cuales debe de orientarse la sociedad en los siguientes años. Si bien el post-COVID o justamente esta pandemia, que ya prácticamente estamos a dos años, nos ha dejado una sacudida prácticamente a toda la sociedad y en todos los niveles, no solamente en el educativo, pero centrándonos en el educativo, ahí es donde prácticamente las universidades tienen que replantear justamente el papel. Ahora que estábamos meditando sobre lo que venía pasando con los ODS, justamente algunas universidades venían trabajando de manera muy importante. Evidentemente, la pandemia del COVID cambia estos indicadores, cambia porque la pobreza, la desigualdad, la marginación, el hambre, el medio ambiente, son temas que evidentemente fueron trastocados por el COVID. Entonces es ahí donde las universidades y la educación superior tiene un papel trascendental en la transformación. Así como también lamentablemente vemos que la ciencia y la tecnología se pueden usar o se están usando de manera muy dolosa para una guerra. También la ciencia y la tecnología tiene que servir justamente para transformar a la sociedad y principalmente para transformarla en beneficio de estos indicadores. En México, y lo comentaban mis colegas, a nivel mundial, creemos que el indicador 4 es el que tiene una manera directa de incidencia hacia las universidades, porque es el indicador que habla de la educación de calidad, es decir, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa. En México y en algunos países se construyeron algunos lineamientos para poder evaluar. Estamos hablando ahí de la enseñanza, estamos hablando de las competencias, estamos hablando de la formación profesional, es decir, como lo comentaba también Carlos, es importante esta educación a lo largo de toda la vida. Tenemos que ver a la educación como un componente integral, como un componente sistemático, no solamente aislado de la educación básica, de la educación media y de la educación para toda la vida. La universidad tiene ese gran papel transformador de en verdad conducir justamente la ciencia, la innovación y la tecnología hacia estos componentes. Estos son algunos de los parámetros que para el caso mexicano se construyeron en un manual para evaluar justamente a las universidades en este cuarto indicador. Pero yo haría la pregunta y yo profundizaría justamente ahí. Las universidades no solamente se vinculan con este indicador, el cuarto. Las universidades están presentes prácticamente en los 17 indicadores. Si vemos ahí, las universidades tienen mucho que hacer en el tema de ciudades y comunidades sostenibles, es decir, hay investigación, hay publicaciones, hay carreras que se vinculan directamente en los contextos sociales. Aquí yo también quisiera acentuar algo que es muy importante. Las universidades evidentemente se están transformando hacia un contexto digital, pero las universidades atienden un contexto de la sociedad. Las universidades forman parte del constructo social, son entes que están al interior de una comunidad académica. Así como hoy nos congratula estar con la comunidad UTEL, hay comunidades prácticamente en toda Iberoamérica y en todo el mundo. La IAU ha hecho un trabajo extraordinario para poder mapear justamente el papel trascendental que tienen las universidades y cómo actuaron justamente durante el COVID. Otros temas importantes, justicia y equidad, que también ahí está el papel relevante de estos indicadores que ya también lo comentaba Carlos, es decir, desde la declaración de Río ya hace un par de años se habían establecido estos ocho indicadores que fueron estratégicos para el cambio social. Y ahí es donde las universidades también tienen, hay proyectos de investigación, hay proyectos comunitarios, hay papers que se realizan, pero la manera de cómo se vinculan, eso es un aspecto fundamental. Y qué decir en el tema de gobernabilidad y desarrollo, ahí es donde también las universidades tienen un papel trascendental hacia los próximos años. Es decir, tenemos que trabajar de manera colaborativa en todos los temas, de manera transversal en las universidades. tenemos que pensar que estos indicadores, que el llamado de la Conferencia Mundial de Educación Superior es un llamado a las autoridades, es un llamado a las universidades, a los especialistas, expertos, a las asociaciones, a hacer un plan de acción colectivo, no solamente a reflexionar si el futuro de la educación o la educación y cuáles serán en la perspectiva desde esta lógica de lo que estamos viviendo durante esta pandemia que evidentemente ha sido un componente importante. Yo vincularía un poco cuando hablamos de estos indicadores dónde están nuestras matrículas a nivel inamericano. Justamente ayer hacía la reflexión antes de presentar y de integrar esta plática, pues prácticamente en Iberoamérica si lo vemos en el referente de los indicadores dónde se encuentran las matrículas en las carreras que imparten las universidades, vemos que las tres grandes áreas están vinculadas en salud y bienestar. ¿Qué hubiera sido la pandemia si nuestros investigadores, si todas las áreas de ciencia, innovación, laboratorio, todas las vacunas no hubieran hecho su quehacer que bien saben hacer las universidades? Es decir, la pandemia evidentemente nos hace reflexionar que la ciencia y la innovación tiene un papel fundamental cuando la sociedad lo necesita y ahora tenemos 17 temas que debemos de atender y que debemos profundizar y acelerar el paso. Estamos prácticamente a pocos años de cumplir esta meta de los 20-30 que el segundo componente pues lo vemos en las carreras de ingeniería, industria y construcción, ahí es donde se concentra también gran parte de la matrícula y el tercero tiene que ver con la administración de empresas y derechos, es decir, veamos justamente haciendo esta reflexión dónde están los indicadores pero también dónde está la matrícula universitaria. en Iberoamérica tenemos más de 32 millones de estudiantes incluyendo la matrícula en línea que ha crecido fundamentalmente importante en los últimos años, entonces es ahí donde tenemos que pensar el papel de las universidades en estos indicadores. Ha habido en los últimos años también antes de la pandemia y durante la pandemia un grupo de especialistas, expertos, pensadores de la educación superior, algunos rectores que han estado participando en un grupo que se llama Cairos, un grupo de análisis y reflexión sobre la educación en general, incluyendo también la educación superior, que ellos hablan de un tercer contrato social por la educación. Ellos visualizan justamente la necesaria actividad que ha tenido la educación a lo largo de la propia construcción de la sociedad. Ahí tenemos tres grandes momentos que podríamos ahorita analizar y que evidentemente la universidad, como les comentaba hace rato, es parte de un constructo social, es decir, la universidad forma parte del propio desarrollo humano, del propio desarrollo urbano que hemos transitado. En los últimos 70 años hemos visto un crecimiento exponencial de pasar de una sociedad rural a pasar una sociedad urbana. Estamos prácticamente ya rebasados, gran parte de la población, cerca del 60% de la población mundial ya está en zonas urbanas. Esto ha cambiado evidentemente las dinámicas. Si pensamos la universidad en este primer proceso de industrialización, hablábamos de una educación obligatoria, competencias generales, desenvolvimiento personal y profesional. Cuando se da ya todo este movimiento también vinculado también a los sectores productivos, que recordemos que finalmente las universidades atienden este vínculo de la productividad de nuestra sociedad, es decir, qué serían las sociedades productivas sin las universidades, que son los que finalmente también vienen a acompañar a las economías para un desarrollo igualitario. Recordemos que la agenda o que las directrices de la ONU es crecer, pero crecer de manera sostenida, crecer y no destruir a nuestra sociedad. En un segundo momento y ya con una globalización en puerta, evidentemente las universidades cambiaron hacia estas nuevas competencias técnicas profesionales, se fueron dando estos rubros de especialización profesional en el ámbito de las certificaciones laborales, que esto también ha sido uno de los elementos fundamentales que cambia la educación superior. Y finalmente estamos ahora en un nuevo replanteamiento que deberíamos hacer todos como conjunto, como sociedad, que habla justamente de esta mundialización, de esta sociedad del conocimiento y si le damos la pizca y el toque que ha tenido el post-COVID, es decir, las universidades tendrán que transitar a entornos de una sociedad cada vez más digital con nuevas habilidades, con nuevas carreras para atender justamente los grandes problemas sociales, ambientales, que no se diga que también es un eje fundamental y trascendental, es decir, la universidad tiene que cambiar su forma y justamente en este ámbito esta propuesta de la transformación viene a hacerse en cuatro grandes áreas, la gobernancia universitaria, es importante cambiar las nuevas reglas, formas, no podemos tener universidades de hace dos siglos con necesidades del siglo XXI, necesitamos tener universidades más flexibles, más reactivas, con mayor capacidad de reacción ante los contextos sociales, en algunas universidades, sobre todo aquellas que son públicas, tienen algunos elementos todavía burocráticos que la pandemia los sacudió enormemente porque prácticamente la misma burocracia universitaria, si me permiten darle este término peyorativo y haciendo una mala alusión a Max Weber, pues evidentemente vemos que la burocracia debe de servir a los fines universitarios, no los fines universitarios deben de servir a la burocracia, eso es importante, segundo y tiene que estar en el eje fundamental los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ahí es donde hay que poner un énfasis y hay que meter el acelerador justamente en todo el ámbito universitario, ¿para qué? Para crear estas redes universitarias para el desarrollo como lo estamos haciendo, hoy estamos platicando con toda la comunidad de la UTEL, estamos con dos grandes instituciones, el ICDE, estamos con la IAU, estamos platicando, reflexionando, haciendo esto que en la presencialidad a veces resultaba imposible y ahora esta pandemia nos permite justamente hacer estas redes de colaboración y ahí tenemos que trabajar no solamente entre redes, hay que meternos con el gobierno, con los profesores, la investigación, con los alumnos, hay que hacer programas que estén vinculados, que los alumnos también tengan conciencia de lo que hacen con sus investigaciones, con sus trabajos, repensar justamente lo que está sucediendo en la sociedad, pero en el quehacer universitario, ahí también vinculemos y veamos justamente el tema de la transformación digital que viene acelerando y que la pandemia nos aceleró. Aquí ya quisiera ir centrando la conversación sobre todo en un estudio que se hizo en México en el 2020 que fue a 126 instituciones de esta Asociación Nacional de Universidades que tiene México que se llama ANUYES, analizaron 297 proyectos sobre los 17 indicadores y vean ustedes aquí están enumerados, yo quise precisar los dos grandes áreas donde encontrábamos más proyectos vinculados, evidentemente el indicador número 4 que tiene que ver con la educación de calidad, pero vean salud y bienestar también están ahí en un nivel importante, en un número importante de proyectos que han estado vinculados como les comentaba que hubiera sido la pandemia sin estos investigadores que crearon las vacunas, que hicieron rápido los protocolos, que analizaron, que mapearon, que hicieron todo un tema de mitigación para poder contener esta pandemia y este virus y ahí está, hemos salido adelante gracias a la ciencia principalmente vinculada a la salud, pero no perdamos de vista y remarqué aquellos proyectos que tienen una baja incidencia o que tuvieron una baja incidencia en este estudio, fin de la pobreza y alianzas globales, es decir, hay que trabajar de manera equitativa en estos proyectos, ahí están las carreras, hay que vincular, la ciencia tiene esta gran posibilidad de vincularse en distintas áreas del conocimiento y es ahí donde tenemos que mostrar justamente la gran capacidad que tienen las universidades, por eso quería mostrar este indicador para el caso mexicano que evidentemente ha habido algunos otros estudios a nivel latinoamericano, hay algunos observatorios que ahorita precisaré y que por ahí más o menos está vinculada a la conclusión, esto si lo vemos en un mapa, en un tablero de control, nos habla justamente de la necesidad que tenemos hacia los próximos años, estamos en el 2022, la agenda 2030 está muy pronto, estamos a ocho años prácticamente de llegar a esta meta y vean cómo está el tablero, es decir, tenemos muy pocos indicadores todavía que están en verde, es decir, que en verdad podríamos decir que estamos cubiertos en estas áreas, ahí es donde la sociedad, las universidades y todo el mundo debe de hacer este replanteamiento de los indicadores principalmente por lo que ha tenido la pandemia, este es un mapa del 2019, evidentemente suponemos que algunas instituciones estarán haciendo sus propios indicadores, cada país tiene también sus propias áreas de vinculación, tiene sus propios ejes estratégicos para poder monitorearlos y sus propias metodologías, este fue un estudio que se realizó también a nivel latinoamericano que nos permite contrastar cómo estamos a nivel países, por ejemplo, sabemos que para América Latina es la región más desigual de todo el mundo, tenemos sociedades tan avanzadas, tan ricas, comunidades y tenemos también muy lamentable y doloso, tenemos comunidades con mucha pobreza y marginación y hasta problemas de hambre, entonces vean ustedes el caso por ejemplo de Honduras que es uno de los países que más ha sufrido no solamente por la pandemia sino por distintas condiciones medioambientales que han surgido, políticas, económicas, en fin, tenemos una gran necesidad de trabajar colaborativamente desde las universidades y para el desarrollo humanitario, por eso también lo comentaba Carlos, esta agenda es de la humanidad, esta agenda es prácticamente de todas y todos. Aquí, yo centrando la conferencia mundial ya ha establecido una agenda que se realizará en los próximos meses para justamente situar los contextos en los cuales la educación superior tiene que acelerar desde el propio COVID, los ODS que eso me parece que es una agenda prioritaria para toda la educación superior, la inclusión, ahí es donde está prácticamente vinculado la movilidad académica, es decir, hay una agenda de temas que se van a tratar justamente en esta conferencia, pero más allá y tratando también de aportar justamente a este plan de acción que veremos para los próximos años, la UDUAL la semana pasada presentó su posicionamiento del rumbo que deberá tomar este documento que ustedes lo pueden encontrar en la página de la UDUAL, ahí van a ver ustedes una serie no solamente de reflexiones sino de propuestas muy concretas en el tema de la educación superior, lo presentó nuestra presidente que es la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia y nuestro secretario general, el doctor Roberto Escalante. Ahí, en este documento de manera muy sintética, les invito a que lo revisen, lo conozcan, es un documento que construyeron las rectoras, los rectores, se creó una comisión justamente desde esta red de universidades a la cual pertenezco, somos más de 230 universidades, también pertenecemos a la IAU, específicamente en América Latina y el Caribe, hicieron este documento a manera de propuestas muy concretas, hay más de 25 propuestas donde están vinculados los temas de medio ambiente, salud, ciencia, innovación, el tema de la autonomía universitaria, es decir, cómo buscamos que la educación superior se convierta en un bien común, una educación superior como comentaban los colegas y cómo ha sido el gran lema de este año del Día Mundial de la Educación, una educación para todos y una educación para la transformación social. Como les reitero, está este documento en nuestra página de la UDUAL, ahí ustedes pueden tener acceso a él para que también conozcan este posicionamiento que también ya fue enviado a la UNESCO y que suma la voz de las y los rectores que conforman a la UDUAL. También, ya nada más para cerrar la conclusión, es necesario hacer un llamado a todas las universidades que han venido trabajando para retomar este tema. Ayer veía algunos observatorios, revisaba en los días pasados antes de esta presentación, han abandonado justamente la sistematización de los indicadores, principalmente por el tema de la pandemia, lo entendemos, pero es importante no dejar este tema, no dejar este tema porque ha habido avances muy importantes. La propia CRUE construyó distintas metodologías para poder evaluar, para poder construir indicadores y hacer justamente este vínculo con la docencia, la investigación y la extensión universitaria. En América Latina y en Europa ya hay muchas experiencias muy ricas para poder vincular todo lo que se ha hecho en el tema de observatorios, pero estos observatorios deben de llamar también a la comunidad escolar, es decir, los docentes, las maestras, maestros y la comunidad debemos de apropiarnos de esta agenda, debemos de orientar a que sus investigaciones resuelvan problemas muy concretos, es ahí donde podemos hacer pequeñas acciones pero grandes transformaciones que se vean reflejados. Algunos otros observatorios en América Latina como el que se tiene en Panamá junto con el PNUD es también un referente en el cual intentamos justamente vincularnos en América Latina para hacer esta agenda común. Y bueno, yo simplemente quiero cerrar con esta reflexión que coincido también con los colegas previamente que han antecedido a mi conversación, hay que redoblar los esfuerzos, hay que acelerar la carrera en la consecución de estos indicadores, hay temas muy graves desde el 2000 que se desarrolló los objetivos del desarrollo del milenio que se estableció esta agenda, lamentablemente no llegamos a muchos de los indicadores que estaban ahí planteados y ahora pues justamente en este nuevo replanteamiento tenemos nuevos retos que afrontar y sobre todo durante y post-COVID. Así que yo quisiera cerrar brevemente con este video aprovechando que todavía estoy ya en la parte final para poder dejarles esta última reflexión que sin duda es importante para todas y todos. Espero que puedan ver el video. Gracias. Gracias. built-in Oh, and they're Wayne Gatling got away brilliantly. He's ahead of the field and Usain Bolt has stopped. Usain Bolt has stopped at the 50-meter line. Oh, that is a pity. Fire. Apollo, you're on course. 226 to the moon orbit. Okay, thanks, Houston. But I think we'll be heading back now. Come again? Sí, fue bastante divertido, pero creo que la mitad se va a hacer. Fue bien. ¡Scoo! Good night. Use a phone storming through. He takes it again. Brilliant, brilliant. That's one small step for me, one giant leap for mankind. ¡Gracias! 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 Comenzamos con Giorgio con el tema de la educación superior después de la pandemia vimos que de manera muy inteligente Giorgio nos permitió aterrizar para entender el contexto en el cual nos estamos hoy en día desempeñando para sí, a través de ello hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la visión 2030 del planeta. Carlos nos hizo viajar en el tiempo, porque sí es importante hablar de hoy sabiendo desde dónde venimos. Y en ese viaje por el tiempo recordamos cosas maravillosas, pero también recordamos cómo de alguna manera no nos ha ido bien cuando nos ha tocado evaluarlo. Y espero que para el año 2030 esa evaluación sea más positiva que negativa. Por último, de esta primera fase, pues escuchamos a Germán Ruiz y ha hecho un énfasis increíble que tiene que ver con el crecimiento en red. Ya no se trata de que las instituciones y mucho menos las personas puedan iniciar proyectos o encontrar soluciones globales, haciéndolas desde el punto de vista individual. El pensamiento en red tiene que ver justamente con aprovechar las bondades de las personas y organizaciones para encontrar soluciones a problemas mucho más complejos que poder verlo solamente a través de la mirada justamente de una sola persona. Así que vamos a iniciar estas preguntas a cada uno, para cada uno tenemos una pregunta y al final vamos a poder escucharnos sobre los planteamientos que tienen sus organizaciones de cara justamente al futuro de la educación superior. La primera, siguiendo el mismo orden, va para Giorgio. Y fíjate, Giorgio, que nos pusiste una radiografía muy clara sobre lo que está ocurriendo aún en esta pandemia que no se ha declarado oficialmente como terminada. Y hablamos ya de la pospandemia de una manera muy optimista. ¿Qué ha pasado con la internacionalización en estos últimos dos años? ¿Qué crees que viene? ¿Qué es el futuro? ¿Cómo vemos el futuro de la internacionalización en un mundo que entendió que conectados también se pueden hacer cosas interesantes? Adelante, por favor. Muchas gracias, Rafael. Dos puntos rápidos para no gastar demasiado tiempo. Primero, la pandemia creo que nos ha hecho reflexionar a nivel de internacionalización y comprender las desigualdades que había en la internacionalización, reflexionar sobre el modelo de internacionalización que teníamos y ver que tenía problemas y que tenemos que resolver problemas para transformar la internacionalización, para hacer una internacionalización mucho más inclusiva, una internacionalización mucho más por la sociedad. Entonces, es un desarrollo positivo, un efecto positivo de la pandemia. Pero, del otro lado, tenemos lo que también Carlos ha dicho en su ponencia, un nuevo orden mundial, una nueva geopolítica. Y eso, en cambio, es un desafío muy grande porque está impidiendo una colaboración a nivel mundial. Y vamos, sobre todo, a nivel de investigación, se ve, de la internacionalización de la investigación, tenemos un riesgo verdaderamente, que tenemos mucha menos investigación junta a nivel global para resolver los verdaderos desafíos de nuestra sociedad. En cambio, se va a verse una investigación mucho más vinculada a intereses de algunos países, disjunta a nivel mundial. En este sentido, si hacemos así, nunca llegaremos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es una reflexión muy importante por el futuro. Gracias, Giorgio. Bueno, tomemos los comentarios de nuestros invitados. También como un llamado de atención. Nada de esto va a resolverse por sí solo. Y quedarnos desde la trinchera de la crítica, pues es algo muy cómodo, pero que no suma a los resultados positivos que estamos esperando todos. Recuerden, lo que está detrás de todas estas iniciativas, y como lo escuché el año pasado en un evento que se llama, el evento Bio Week, un evento donde se habla de temas de desarrollo sostenible, sobre todo en temas ambientales, es que nos estamos jugando la supervivencia de la especie. Nada más y nada menos. Es la eliminación de la historia del mundo, justamente de nuestra propia raza. Creo que es algo no menor, como para, por supuesto, no dedicarle estos minutos. Gracias, Giorgio. Muy clara tu participación. Y, por supuesto, la respuesta. Veo que has tenido una dinámica en chat increíble. Gracias por justamente aportar. Siguiendo con Carlos. Carlos, hiciste una... Aquí le pedimos a Rodri, por favor, siempre hacer la traducción respectiva. Hiciste un viaje por los últimos... ¡Guau! Por los últimos 22 años. Desde la proclamación de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo en esa evaluación, pues, nos fue muy mal como planeta. Y ahora hablamos del 2030. Y si ustedes buscan en internet, ya hay personas hablando al año 2050. Incluso organizaciones que están diseñando estrategias al año 2050. ¿Por qué hablamos del 2050? Es porque ya el 2030 estamos mal. ¿Qué está pasando con estas formas de proyectarnos ahora, no solamente a 15 años, como normalmente lo habíamos hecho, sino que ahora lo estamos haciendo para los próximos, tal vez, 25, 30 años hacia adelante? Gracias por tus comentarios, Scott Hapaiolo. Son difíciles. Debemos ya 20 años. No te объясnen que... No te makes la exactitud de corrección. Yo realmente creo que no cometemos lo que no podemos haber hecho hasta ahora. Lo hemos visto algo hacer mucho. Lo has hecho mucho. No es suficiente. Unas dejado no tener muchos pruebasелов en Africa. No funciona tener medicadores. No tener que tienen medicación. doctors, nurses, everywhere in the world. It's not enough. Our higher education institutions have not done what they could have done, because they're still thinking of the old world. They did not realize, we have to realize that it's unique. We are people living in a new millennium, but we were born in the last millennium. We have to decide. If we want to go further, if we want to go to the new millennium, or if we are going to be back with our feet or our legs in the last millennium, it's not the last century, it's the last millennium. We're still trying to solve a world with a very old view. Just look at what we're seeing. It's incredible that at this moment in time, we have a war. An individual war, a war of a man. And we have to accept it. And we have to accept it because of economical issues. And then, I think we have a chance. We still have time to 2030. On the other hand, Rafael, I do believe that we have to think of further future, but not as we are not doing all that we can to 2030. We are going to do what is possible. We cannot neglect that pandemics blockade the evolution of what we would have done in some extent. But if you also look in the medicine area or in the health area, we had enormous, enormous evolution during the pandemics. So there are bad things about the pandemics, but we have also to learn to live in the... Really, it's a post-pandemic. We are going to cope with COVID until we are here in the world. It is the same. It is just like any other virus. So let's believe that we have to look to 2030. What I would like you and your institutions to do is before the International Conference, the World Conference, before it, think. Go back to your institutions. Think where you are, where you can be in 2030. And not just waiting for 2050. Do what you can to 2030. And then you design 2050. Perfecto. A ver, vamos a ver. Contamos con Rodrigo en una producción en tiempo real. Adelante, Rodrigo, por favor. Yo no diría que no tienes, no estás marcando un punto correcto. Realmente, creo que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. suficientemente. Ahora hemos hecho muy poco y no hemos hecho suficiente. No es suficiente no tener la cantidad necesaria de vacunas en África. No es suficiente no estar avanzando médicamente. No es suficiente no tener el staff de doctores y enfermeros en todo el mundo. Y no es suficiente para educaciones de institución superior. ya que nos encontramos aún pensando sobre el viejo mundo. Aún no realizamos, no nos damos cuenta de que somos únicos y de que tenemos personas viviendo en el nuevo milenio. Aún estamos pensando con nuestros pies en el milenio anterior y no pensando en futuro. además si me permiten también nos habló acerca de que no estamos haciendo estamos siendo negligentes con la pandemia y lo que nos y que esta nos ha detenido en la evolución y no hemos realizado lo que hemos hecho para extender estas estas limitantes. Asimismo nos habla también de una guerra una guerra que tenemos que aceptar por temas económicos y que pues no la concebíamos antes. Finalmente nos insta y nos invita a llegar a la conferencia mundial pensando en lo que aún podemos hacer para el 2030 y no sólo esperar para el 2050 sino pensar y proponer lo que podríamos lograr para el 2030 que aún no está muy lejos. Rodrigo, I just want you to point out the importance of the defenses that we have had during COVID-19 especially in science. People are believing science. This is unique. Georgia knows that German too knows that and Rafael how important it is common people are believing science. They know that we are saving lives. So this is an outcome a good one of the pandemic and we cannot regret it. something that wants to destac and that you can agree with the advances that have achieved during the pandemic in science. The vaccine and other advances that have been during a time in which there were many restrictions and it was possible to advance. Thank you. Thank you. Thank you. Carlos, por supuesto, por esta por supuesto una explicación muy inspiradora de tu parte y recuerdo mucho la frase que dice lo siguiente cuando se habla desde la pasión no importa el idioma porque se entiende perfectamente es lo que sucede con todos nosotros. Así que vamos a continuar con Germán nos hemos pasado unos minutitos pero creo que amerita justamente esta profundizar en algunos de los temas nos mostraste una serie de observatorios que están haciendo foco justamente en las en los avances en torno a los objetivos de desarrollo sostenible los ODS y en una de las diapositivas mostraste más espacios en color rojo que en verde eso preocupa porque estamos a unos tres meses de la mitad del tiempo entre el 2015 y el 2030 entonces ir reprobados a la mitad pareciera que no es buen augurio entonces y eso va eso se suma a que si revisamos las iniciativas que apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible pareciera que entre universidades hay poco trabajo en conjunto hay mucho trabajo de la universidad interna pero entre universidades al menos en latinoamérica pareciera que todavía nos queda un gran trayecto qué opina sobre el trabajo en red entre universidades en miras a justamente los ODS pues creo que uno de los indicadores fundamentales en esta agenda también son las alianzas para los propios ODS es el indicador 17 si no mal recuerdo este indicador nos habla justamente de lo que hoy tenemos aquí estamos tres asociaciones que trabajan en el tema de educación superior está la IAU que trabaja también de manera internacional y la UDUAL y si así le vemos hay muchas asociaciones público y privadas es decir hay que ir de la mano justamente para atender más hoy en día con estos indicadores que se van a grabar en este poco tiempo que tenemos como comentas pareciera que la pandemia va a tener que replantearlos de alguna u otra manera o va a tener justamente que reajustar estos indicadores y el quehacer de las universidades me parece que la conferencia mundial de educación superior como lo establece la propia agenda temática y lo establece el documento que yo refería de la UDUAL hay que hacer un plan de acción en donde efectivamente las alianzas sean estratégicas ahora con la pandemia recordemos que muchos encontramos en otras universidades la posibilidad de impartir docencia ahora hablamos de movilidad virtual hay que ver justamente y es uno de los ejes estratégicos de IGDE trabajar en una educación de calidad a distancia es decir que con esta virtualidad también podamos hacer proyectos colaborativos justamente en esta posibilidad de hacer sabemos que los recursos son finitos pero las posibilidades y las capacidades mentales intelectuales científicas de las universidades no tienen límite ahí es donde yo creo que hay que sumar estas alianzas nosotros hemos colaborado en algunos proyectos con los colegas aquí y con otros colegas que han dado muy buenos resultados en innovaciones regionales en pensar justamente en esta posibilidad de compartir las experiencias a nivel latinoamericano y mundial y ahora más que nunca este llamado entre gobiernos sociedad civil y como comentaba alguien en el chat esta cuádruple hélice para el desarrollo mundial de nuestras sociedades incluyendo las universidades como un eje fundamental muchas gracias Germán yo creo que lo que nos ha comentado Giorgio Carlos y Germán a través de sus organizaciones es un llamado a la acción definitivamente ya estamos a la mitad del tiempo del camino recorrido como para seguir quedándonos solamente en la teoría un llamado a la acción de manera inmediata un día perdido escuché en alguna conferencia era para recuperar un día perdido era dos meses para recuperarlo en acciones era realmente impresionante así que bueno para poder finalizar esta justamente este panel que ha sido muy enriquecedor y con pues con el auditorio que se ha mantenido a lo largo de la actividad vamos a compartir con René Aguirre nuestro director de aseguramiento de la calidad internacional algunas reflexiones finales y con ello pues vamos a dar fin a esta actividad adelante por favor René muchas gracias Rafael bueno y en primer lugar quiero felicitar la excelente presentación de los profesores Giorgio Carlos y Germán en este evento retomo tres palabras que yo creo que incluso Rafael también ha mencionado y que lo hemos indicado durante esta actividad primero la la equidad ¿no? el 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 disminuir las desigualdades que están en nuestros países incluso un paréntesis quisiera que el equipo técnico guarde el chat porque tan enriquecedor eran las las palabras de nuestros tres panelistas como las opiniones de los profesores de los estudiantes de los investigadores que han colocado en el chat quiero felicitar también a todas las personas que colocaron sus conceptos sus apoyos sus opiniones acerca de nuestros tres panelistas con un gran nivel de profundidad en cada uno de ellos entonces les mencionaba que obviamente la palabra de la equidad es uno de los elementos que los tres panelistas han mencionado y que le da ese enfoque epistemológico a el estudio ¿verdad? de nuestra educación en este futuro tercer encuentro ¿no? La siguiente es la calidad y viene muy de la mano del área que me corresponde dentro de hotel y es por supuesto no olvidarse de esos elementos que garantizan que nuestros modelos educativos se desarrollen de manera idónea mencionaba al principio que obviamente la pandemia nos vino a hacer un replanteamiento de cómo enfocarnos y muchas universidades con estructuras presenciales migraron forzosamente a modelos en línea y no era lo adecuado porque lo mencionaba uno de nuestros panelistas todavía muchos de los currículum y muchos de los contenidos no se han revisado y no se han adaptado a esta nueva dinámica que tiene la educación superior y es por eso que la calidad debe ser siempre un norte en cada de nuestros modelos y la tercera palabra que se repitió sobre todo en palabras del profesor Germán que lo felicito por ese manejo estadístico es obviamente los indicadores de gestión el definir un indicador está en un contexto es decir un indicador cuando se define tiene una realidad y un entorno para el cual se pueda medir si la pandemia nos afectó y obviamente la correlación de el sector público y privado y como lo colocaron también en uno de los comentarios la capacidad de inversión que han tenido algunos países o algunos gobiernos para soportar las tecnologías de información y comunicación a raíz de la pandemia todo esto tiene que ser replanteado indiscutiblemente los actores principales siguen siendo nuestros estudiantes y docentes en el aula cómo se desarrolla esos ambientes cómo es la vinculación como lo señalaba el profesor Carlos y el profesor Giorgio cómo enfocar esos aspectos de un aprendizaje para la vida de un aprendizaje permanente de entender que ese es el norte todos estos elementos tienen que ser revisados en esta conferencia mundial y prepararnos para que realmente todos los indicadores puedan ser cumplidos de manera exitosa más allá de lo que es una declaración de un indicador estándar yo creo que los tres panelistas del día de hoy nos han enseñado que debemos regresar a los aspectos medulares del proceso educativo a los aspectos del diseño y enfocarse en qué queremos lograr para el cambio e indiscutiblemente entender de que muchas de las cosas que se plantearon ya han sido superadas ya han sido superadas por la realidad o como muchos han dicho esta nueva normalidad Rafael señalaba que oficialmente no ha culminado la pandemia y muchos especialistas indican de que ya eso va a quedar es decir va a ser como una de tantas enfermedades que quedan en el mundo con una vacuna anual para la influenza para el flu y ahora para el COVID y va a quedar así en nuestras vidas ¿verdad? con estas mutuaciones que ha quedado pero el efecto de la pandemia de esa conexión directa a través de las tecnologías de información y comunicación de nuestros estudiantes y la vinculación en redes que también Rafael mencionó con uno de los conferencistas para garantizar de que la investigación se logre en tiempo real en su aplicación práctica ese es el reto que tenemos todos los que estamos apasionados por la educación y por el crecimiento de la humanidad a través de la formación y la capacitación permanente en nombre de UTEL en nombre de la Universidad Tecnológica en Línea UTEL de México en nombre de toda la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Internacional y de todo el equipo que ha hecho posible este evento quiero agradecer al profesor Giorgio al profesor Carlos y al profesor Germán por su excelente participación el día de hoy y avanzar en todos estos conocimientos que también sirven para la formación de nuestros investigadores y estudiantes y futuros profesionales muchas gracias Rafael bueno pues un reconocimiento a nuestros expertos a Giorgio a Carlos y a Germán que ha sido una jornada bastante enriquecedora para todos nosotros así que pues bueno la transmisión está como les dije pasándose vía Facebook está en el Facebook alojado en el Facebook de UTEL Universidad para que tenga una mayor cobertura por favor cualquiera de ustedes puede ingresar y tener acceso a la misma y le pido por favor al equipo de moderadores compartir el enlace para que las personas puedan descargar su respectiva constancia digital de participación y con esto pues damos fin a esta actividad Giorgio un abrazo desde Latinoamérica hasta Europa sabemos que están eh la situación eh bastante tensa y en tu presentación eh entendemos todo que es un llamado a la paz desde la educación eh y que bueno eh que la la IU eh tenga profesionales con esa sensibilidad un abrazo para ti eh Carlos como siempre un placer aprender de ti compartir contigo eh nos vimos en Costa Rica igual que con Giorgio y Germán hace un par de meses atrás y y qué bueno aprovechar la virtualidad para que las personas sepan lo que ustedes eh hacen también desde el ICDE y por supuesto del resto de organizaciones un abrazo para ti muchas gracias y por supuesto Germán que ha ha dado una muestra estadística impecable que nos llama a todos poderosamente la atención y espero que esos números cambien a favor justamente de la educación eh y por supuesto a favor de 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 hacer de este mundo un lugar muchísimo mejor para todos gracias Germán un abrazo para ti también gracias a ti a usted y a todos los colegas a Giorgio y a Carlos por estar aquí muchas gracias así que bueno en nombre de nuestro rector David Stofemager muchas gracias a todos por estar acá por favor descarguen su constancia digital de participación completamente gratis y estaremos enterados para que el día de mañana continuamos con este ciclo de webinars en el marco del panel internacional que estamos organizando eh para como actividades previas de la conferencia mundial de educación superior de la UNESCO mañana toca un tema interesante a través de los centros regulatorios está invitado el maestro Luis Cujín ex secretario de la Cenecit del Ecuador y también Paula vice ministra vice ministra de educación de la República Dominicana así que mañana va a estar muy interesante por favor síganos por las redes sociales estén muy atentos de esta actividad y nos vemos el día de mañana un abrazo y bendiciones para todos muchas gracias gracias a través de los centros de la Cenecit de la Cenecit